Hace unas semanas publicamos un vídeo en el que os enseñamos a colocar el logotipo de vuestra marca, de vuestra empresa, en la firma de un email corporativo. Es decir, que cuando enviéis un email en la firma ponga vuestros datos y también un logotipo que se mueva, un logotipo animado, un GIF, para así llamar un poco más la atención entre todos los cientos y miles de emails que recibimos, tanto de tus clientes y dar una imagen un poco más dinámica y profesional. Muchos de vosotros me estuvisteis pidiendo que hiciéramos el vídeo de cómo crear ese GIF animado de tu marca, de tu logotipo. Así que dicho y hecho, es el vídeo que os traemos hoy. Así que vamos a empezar rápidamente con este vídeo. Te voy a traer tres aplicaciones totalmente gratuitas para que sepas hacerlo desde cero. Te traigo tres porque ya sabes que el mundo de las aplicaciones es un mundo aparte y va cambiando constantemente. Entonces puede ser que en el momento de ver este vídeo alguna de ellas se haya convertido de pago y no te interese pagar por ella, o simplemente haya quedado obsoleta. Y como ya no lo sabemos, te traemos tres alternativas para que si no es una, sea otra la que te funcione. Abajo de este email te dejaré los enlaces tanto para la aplicación de Android como de iOS, por si tienes Apple, y así puedas ir directo al grano. También te dejaré el índice de este vídeo para que vayas directo a la aplicación que quieras. Si aún no tienes logotipo, es muy fácil crearlo. Nosotros tenemos una formación donde te enseñamos cómo crearlo totalmente gratis. Te lo dejo abajo. Es una formación, es un curso de branding y marca que está desarrollando nuestra editora profesional, que es María, es diseñadora. Y ha hecho un curso dentro de Club Emprende específicamente para ello, para enseñarte cómo crear tu propio logotipo totalmente gratis, tus tarjetas de visita, cuáles deben ser tus colores corporativos, para que todo tenga una coherencia, que tu proyecto sea elegante, tanto para tu página web, tu Instagram y demás. Si te interesa este curso, te lo dejo abajo, esta formación, para que la pruebes y veas así si realmente te interesa. Como te digo, ese curso es con aplicaciones gratuitas porque el objetivo de Instituto Emprende es que emprendas, pero que no te arruines por el camino. Nosotros mismos es como lo hemos desarrollado en todos nuestros negocios y como sabemos que se puede hacer con herramientas totalmente gratuitas, te lo contamos para que no sientas que tienes que pasar por algo mucho más pro y más profesional y al final dejarte un montón de dinero por el camino que necesitas invertir en tu producto, en tu marketing y sobre todo en tu formación. Así que si no tienes logo todavía, te animo a que lo pruebes y si ya tienes logo, vamos con el vídeo. Antes de seguir, danos tu like para saber si este tipo de contenido te gusta, si quieres que te traigamos más vídeos de esto, comenta lo que quieras y así nos darás pista para saber qué contenido traerte al canal y suscríbete si eres nuevo porque es un buen momento. Yo soy José Balandín y estás en Instituto Emprende. Bien, la primera aplicación de todas se llama Adobe Spark. Bien, estáis viendo por aquí la aplicación, cambia un poco el icono respecto a Android, a iOS, por eso os dejaré el enlace abajo, pero bueno, es prácticamente la misma aplicación. Solo que siempre sabéis que cambian pequeños matices, pero en general más o menos las funcionalidades son las mismas. Bien, abrimos la aplicación, nos registramos, es totalmente gratis y nos vamos a la plantilla. Antes de seguir, deciros que en mi caso he utilizado mi logotipo descargado en PNG, lo estaréis viendo por aquí, para que tenga transparencias. Es decir, nuestro logotipo es un círculo con una flechita azul y lo que hemos hecho es que solamente el círculo sea lo que tenga color y todo alrededor que sea transparencias. Y lo hemos hecho en uno por uno, ¿vale? Esto lo podéis hacer de muchas formas, como en Photoshop y cosas así, es muy sencillito. Le quitáis una capa, ponéis el logo y ya está, y lo descargáis en PNG. Tener claro que PNG es el archivo que te va a permitir tener estas transparencias. Si no sabéis cómo hacerlo, decírmelo, decírmelo en comentarios, porque hay aplicaciones gratuitas que lo pueden hacer y te vendré a explicar también, hacer un tutorial de cómo se hace. Bien, los que seáis usuarios de Apple, lo que he tenido que hacer es guardar mi logotipo en iCloud, en archivos, ¿vale? Y desde ahí rescatarlo. Los de Android creo que es un poquito más fácil, solo vais a Galería y cogéis el logotipo y ya está. Entonces pulsamos en más, pulsamos en archivos, aquí nos vamos a donde le tengas, yo en este caso le tengo en este lado y ya tengo mi propio archivo cargado en la aplicación. Bien, lo cuadro en el centro, le puedes dar un poquito más de zoom si quieres para verlo más grande y luego vamos a pulsar en animaciones. Aquí en animaciones simplemente vamos a elegir la que queramos. ¿Veis? De una forma sencilla, sin tener que ir a programas pesados para ordenador, para hacer animaciones y demás, ya podemos crear una pequeña animación de nuestro logotipo. Esto ya dependerá de la que tú quieras. En este caso a mí me gustan tanto las que pasan que hacen un breve movimiento rápido porque esas captan mala atención que las que son más estáticas y apenas se mueven. Entonces bueno, creo que en este caso vamos a elegir esta que se mueve un poquito de lateral. Una vez que tengamos esto simplemente le damos a hecho y pulsamos en el botón de descargar. Le decimos que lo queremos descargar como animación de vídeo. Pulsamos en descargar en nuestro carrete y ya la tenemos lista. Bien, si vamos a ver cómo ha quedado, que lo estarás viendo por aquí, vemos que se mueve levemente. Si no queréis que se queden las marcas de agua, ya sabéis que podéis editar las fotos y simplemente pues bueno, lo recortáis y ya está. O sea, no pasa nada. Así de hecho podéis ajustar un poco más todo para que se vea mejor la animación, más centrada y con menos espacio a su alrededor. Esto se puede hacer en la mayoría de los teléfonos de hoy en día, así que no tendréis problema. Si no sabéis cómo editar vídeo y demás con vuestra aplicación, también os dejaré un curso que se llama Crecer y Clientes en Instagram, que abrimos los tres módulos totalmente gratis y en uno de ellos te enseñamos cómo editar vídeo con tu propio móvil, totalmente gratuito para que sepas hacerlo y demás. Así que si no estás muy puesto, échale un vistazo porque te va a venir genial ese tutorial. Bien, por ahora simplemente vamos a guardarle aquí y después te explicaré al final de todo cómo convertirlo en GIF. Vamos a ver ahora las dos aplicaciones que nos quedan y después te enseñaré cómo pasar este vídeo que se ha descargado porque esto al final es un vídeo mp4. a pasarlo a formato GIF para que nos sirva tanto para nuestra página web, la firma de tu email o donde quieras usarlo. También lo puedes usar, por cierto, en tus redes sociales o donde prefieras. Bien, la siguiente aplicación la vamos a ver desde el PC. Se llama creyo.com. Simplemente entramos, nos registramos y hacemos lo siguiente. Vale, una vez que estés en Creyo, te vienes a tamaño personalizado. Colocamos, por ejemplo, 300 píxeles por 300 para que sea siempre cuadrado. Se nos va a abrir una plantilla y aquí cargamos nuestro logotipo que tengamos en el ordenador. Nos vamos abajo del todo donde pone mis archivos y aquí podemos cargarle. Le damos clic y buscamos en nuestro ordenador donde esté nuestro logotipo. Bueno, simplemente colocamos nuestro fondo, o sea, nuestro logotipo. Si no lo has conseguido quitar el fondo, no te preocupes porque, por ejemplo, si lo vas a usar para la firma de email, al ser una parte blanca, con que el fondo sea blanco es suficiente. Si lo quieres hacer, ya te digo, déjanos en la descripción porque aquí lo que estoy viendo es que es un plan de pago para quitarle ese fondo. Y hay cosas gratuitas que te lo permiten hacer. Bien, ya tenéis vuestro logotipo y ahora para animarlo, veis que arriba pone animar. Simplemente hacemos clic y ya elegimos entre las animaciones que hay disponible cuál queremos. Le damos a reproducir. Mira, a mí esto la verdad es que me gusta bastante. Si queremos otra, pues bueno, nos vamos moviendo. Le damos clic. Aquí se puede hacer un poco más lenta, más rápida. Esto ya lo que tú busques, digamos. Esta también está bien. Bueno, vale, digamos que nos gusta esta. Pues simplemente vamos a descargar y lo descargamos. Lo bueno que tiene Trello, a diferencia de la anterior, es que te va a permitir descargarlo en modo GIF. Así que descargalo así directamente para no tener que hacer más pasos. Entonces pulsamos GIF y le decimos que descargar. Se va a generar el archivo, lo procesa y lo descargamos. Y bien, vamos con la última aplicación que se llama Canva, que la conoceréis muchos y a lo mejor no sabéis que tiene esta función. Es muy similar a Trello, la verdad, así que vamos a verlo rápidamente. Bien, entramos en Canva, ya tenemos diferente tipo de plantillas hechas. En este caso podéis pulsar la que queráis. Vamos a pulsar el logo porque ya está predefinida, es un tamaño estándar. Y aquí vamos a subir nuestra plantilla, nuestro logotipo igualmente. Para ello, la columna de la izquierda, ¿veis dónde pone archivos? Ahí simplemente le damos a subir archivo y elegimos nuestro logotipo. Bien, hacemos igual que con Trello, lo ajustamos para que quede un poquito centrado. Y arriba veis que tenemos también la opción de Animar, o sea, es bastante similar y todas usan un poco el mismo concepto. Bien, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Un truco es que si pulsáis la tecla Control o Opción y lo hacéis pequeño a la vez, se va a hacer pequeño centrado, no se va a descuadrar. Bien, vamos a elegir este, por ejemplo, aunque aquí tenemos una variedad enorme. Mira, este es muy bonito. Vale, este gira y es llamativo. Y pulsamos en Descargar. Aquí también nos da la opción de GIF, así que pulsamos en GIF directamente y descargamos. Antes de terminar, vete a esta aplicación que se llama EdGIF. Aquí simplemente es para cuando te descargues un vídeo que sea en formato MP4 y lo quieras hacer en GIF. Te vienes a donde pone Vídeo, subes ese formato de vídeo, ese MP4 y te lo puedes descargar en GIF. Bien, y ya tienes tu logotipo animado. Ha sido muy sencillo. Ahora solo te queda ponerlo en tu email. Para ello, recuerda que tenemos aquí un vídeo totalmente gratis en el canal, que es de donde vengo para hacer este, donde nos pedisteis que hiciéramos el GIF. Haz clic aquí y ya puedes coger ese GIF que has hecho y ponerlo en tu plantilla de email para que veas cómo queda. Este será nuestro ejemplo que estarás viendo por aquí para que veas lo llamativo que queda. También te dejaré este vídeo en la descripción y recuerda que puedes probar nuestros cursos totalmente gratis para aprender a diseñar tu logotipo totalmente gratis y tener tus colores corporativos. Me gustaría saber en comentarios si te ha servido, si nos quieres dejar algún ejemplo de tu GIF, algún enlace. Y también si conoces otras aplicaciones o otras formas de hacerlo, ya que nos servirá a toda la comunidad de Instituto Emprende. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao. Feliz día.